Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Laura Almiral, representante residente de la CNUR y obviamente nos vemos muy seguidos porque estamos constantemente haciendo cosas por las comunidades, por los barrios, por ustedes creo que la gran mayoría de los que están acá nos conocen muy bien a Laura y a mí porque saben que estamos ahí y obviamente también agradezco mucho a Marna, a World Vision porque ha estado también siendo ese support para que muchas de las actividades que hacemos en sus comunidades y barrios puedan ir trianguladas de esa manera y puedan tener el éxito que han tenido hasta ese momento y de hecho el éxito es pues que estamos hoy llevando a cabo esta graduación fíjense que hoy pensaba y yo sé que son cosas que piensa Marna, que piensa Laura porque sé que sentimos lo mismo y que nos apasiona el trabajo que hacemos y hoy pensaba ¿qué es realmente lo que nosotros queremos dejar como funcionarios? porque a mí no me interesa dejar tantos tweets, a mí no me interesa dejar tantas fotografías de que hice, de que llegué realmente lo que personalmente puedo decirles que me interesa y por lo que llevo casi 10 años trabajando con el presidente Nayib Bukele por este proyecto lo que a mí me interesa es dejar un legado de verdad, de transformación que el día en que yo ya no esté presente como director, como lo que sea y obviamente pues porque no es un cargo lo que define lo que te apasiona y lo que te gusta hacer yo llevo casi que 20 años de mi vida trabajando en eso trabajando en comunidades y barrios sé que si no fuera director de lo que sea voy a seguir trabajando porque es lo que me apasiona, es para lo que nací y lo descubrí, el propósito que Dios tenía para mi vida pero yo pensaba justamente hoy en eso ¿qué es lo que realmente quiero dejar? y es eso, un legado y los legados van más allá de una infraestructura chiva como es el cubo los legados van más por el conocimiento que vos puedes ir adquiriendo en las cosas que nosotros estamos facilitando que vos te acordes el día de mañana que en tu currículum hay un diploma más porque nosotros trabajamos y nos esforzamos para que esas cosas se pudieran facilitar eso es el legado y esa es la satisfacción créeme que a nosotros nos va a llenar mucho así que chicos, chicas, de verdad, de verdad con todo el corazón les pido aprendan, de verdad súmense a todo esto que tiene que ver con adquirir conocimiento porque esto, como les digo no es para, hoy vamos a poner un tweet vivo y está bien pero para nosotros lo que más nos va a llenar de satisfacción es que esto pueda ser un complemento que les pueda ir abriendo más puertas oportunidades y posibilidades en su vida a ustedes, a sus familias, a sus comunidades eso realmente es la satisfacción que nosotros tenemos así que de verdad, le digo de todo corazón me alegra mucho que hemos culminado este proceso sé que vienen muchos más bueno, ya estamos construyendo muchos más dedíquense a eso a aprender aprender y a poner en práctica los conocimientos felicito, aprovechando que esté Stephanie acá en representación de Zaira y todo el equipo de la CIE de verdad felicito el trabajo que hacen porque el hecho de estar llegando constantemente a las comunidades a veces tener que romper el tema de un horario normal de trabajo porque no somos personas que como les digo damos el 50 damos el 100% de verdad se los agradezco mucho vean aquí el fruto del trabajo que están haciendo el fruto del trabajo que hace CNUR el fruto del trabajo que hace Visión Mundial y obviamente pues el fruto del trabajo que hacemos nosotros desde la dirección de verdad felicidades y pues nada doy paso a que siga el programa y deseo muchas bendiciones y les felicito Buenas tardes a todos y a todas Buenas tardes Carlos Director de la Construcción del Tejido Social Stephanie Directora del CIE el equipo del CIE Marna de Visión Mundial Yo soy la representante de CNUR en El Salvador No sé cuántos de ustedes conocen lo que es CNUR o Naciones Unidas Yo sé que hay varias personas que sí pero me imagino que la mayoría no, ¿verdad? A ver, que hazte la mano el que conozca ¿Nadie? Bueno, hay uno que yo sé que sí Ah, ¿no? Dos, tres, cuatro Bueno, antes de ser mentira levanten la mano Bueno, quiero explicar muy brevemente lo que es CNUR CNUR es una agencia de Naciones Unidas Naciones Unidas es un organismo internacional que trabaja en todos los países del mundo pero el trabajo de CNUR consiste en apoyar a las personas que se ven obligadas a salir de sus países porque hay un conflicto armado o hay algún tipo de problema o las personas que se ven obligadas a salir de sus comunidades o de los lugares donde viven porque tienen un problema que no se puede resolver y por este motivo se ven forzados a empezar su vida en otro lugar Entonces, con este mandato con esta responsabilidad que nos han dado nosotros llevamos varios años trabajando en El Salvador con las comunidades que se vieron impactadas por el tema de la violencia porque como ustedes saben hay muchas familias que se vieron obligadas a dejar sus hogares y establecer sus vidas en otras partes del país o se vieron obligadas a salir del país y irse a vivir a otros lugares y esto es lo que hacemos lo hacemos de la mano con el gobierno y con instituciones tan importantes como la que dice Carlos la Dirección de Reconstrucción de Teguero Social también trabajamos con otros ministerios con otras instituciones con ONGs con la Dirección Mundial y es gracias a este trabajo coordinado, articulado este trabajo con otras instituciones pero sobre todo con las comunidades y con personas como ustedes que nosotros podemos cumplir con nuestra función y con nuestra responsabilidad así que un poco como lo que decía Carlos nuestra responsabilidad nuestro deber lo que tenemos que hacer es trabajar en El Salvador para apoyar a todas las personas que tienen necesidades humanitarias que están en una situación de vulnerabilidad y que necesitan apoyo de una institución internacional y una institución como la que es ACNO entonces en fin de por ahí explicarles quién somos y qué hacemos y también por qué apoyamos en este programa tan importante que es este programa de salud mental las 200 personas que tomaron el curso les quiero felicitar porque este es un tema que es muy importante pero que durante muchos años no se ha reconocido como un tema clave como parte integral de la salud de todos nosotros y creo que todavía en muchos países del mundo está estigmatizado a la gente no le gusta hablar de salud mental como si fuera algo extraño una cosa que le pasa a otras personas y esto no es así todos tenemos salud mental mejor o peor pero todos durante toda nuestra vida y nuestra trayectoria tenemos que trabajar en nuestra salud mental y apoyar a nuestros familiares nuestros amigos nuestros seres queridos para que tengan una buena salud mental entonces es mucho trabajo que tenemos que hacer todos nosotros para que se deje de desestigmatizar del tema de la salud mental que nadie se sienta incómodo hablando de salud mental y que todos lo podamos reconocer abiertamente como un tema fundamental y parte de nuestra salud porque a nadie le da pena decir uy me duele la cabeza o me duele el pie pero decir oh estoy triste estoy preocupado tengo ansiedad tengo miedo esto todavía cuesta mucho entonces creo que queda mucho trabajo por hacer y que con todas las habilidades que ustedes han adquirido con este curso tan importante vamos avanzando poco a poco hacia una mayor apertura y un mayor conocimiento de lo que es la salud mental y el bienestar así que con todas estas palabras tan largas que he dicho lo que quiero decirles es que les felicito por el trabajo tan excelente que han hecho también les felicito por su compromiso entiendo que estas habilidades no son solo para ustedes que ahora ya saben más cosas sino que la idea es que ustedes puedan compartir su conocimiento sus habilidades su experiencia con las personas de su entorno tanto familiar como en las comunidades en las que viven y mejorar en general el bienestar de las personas que viven en sus comunidades así que les felicito por este gran éxito les animo a que sigan aprendiendo y sobre este tema todos aprendemos yo también estoy aprendiendo todavía mucho sobre el tema de la salud mental es un ejercicio que nunca se acaba pero creo que el gran logro de que ya tengan este curso y tengan su certificado es un gran paso y creo que se merecen todas las las certificaciones también quiero reconocer la labor de los colegas del centro de integración centro integral de inteligencia emocional de mi pie que es una una institución de tejido social que se creó hace muy poco apenas un año y medio pero creo que están de verdad súper comprometidos con estos temas de salud mental realizando una gran labor intentando llegar a los territorios y a las comunidades y que la gente conozca la importancia de estos temas y en tan poco tiempo hay muchísimos logros y el hecho de que todos ustedes estén aquí hoy es un símbolo de este logro y este trabajo de equipo por último reconocer la labor tan excelente de visión mundial que es nuestro socio de acuerdo muy importante y con visión mundial tenemos la capacidad de llegar más lejos de lo que podríamos si trabajáramos solos así que también estamos muy agradecidos por el compromiso y la dedicación de visión mundial así que con esto termino felicidades sigan adelante sigan aprendiendo son todos muy jóvenes yo tengo 50 años y todavía siento que cada día tengo que aprender cosas nuevas ustedes son muy jóvenes guarden su certificado pónganlo en una carpeta y con los años van acumulando certificados y pueden ver su trayectoria de crecimiento tanto personal como profesional y eso es muy muy gratis así que gracias y felicidades de la presidencia de la república 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 de la república